Nos encontramos con Jesús Alvarado, presidente del Comité Ejecutor de Proyecto del Barrio Ebenecer. Jesús, pues ya hay un gran avance en lo que corresponde a esta calle en este barrio. Gracias pues a lo que es el apoyo que ha estado brindando lo que es el barrio lopecino de este lugar para poder ir desarrollando lo que es esta calle muy importante acá. Claro que sí, bueno pues gracias a usted Nahum y a este medio por la oportunidad de podernos hoy dirigir a este pueblo. Sí, claro, contentos, agradecidos con el Señor porque lo que era pues un sueño ya se está haciendo una realidad, ya estamos trabajando en lo que es el proyecto y como usted dice ya hay un avance, de poco a poco vamos trabajando, avanzando en este proyecto, verdad, pues que falta mucho todavía, pues creo que de un 100% de que tenemos en el proyecto, creo que vamos a ir caminando como un 20%. Muy importante que la población siempre siga acudiendo y que siga participando en lo que es este proyecto. Es correcto, es correcto, nosotros ahorita estamos ya con un comité de apoyo que tenemos el comité del CED, estamos ahí mandando ya convocatorias, un llamado aprovechando a todos aquellos que tienen terrenos, lo que es alrededor del barrio de Venecer, se les va a llevar una convocatoria porque es el lugar donde van a caminar y nosotros queremos el apoyo tanto de los que habitan dentro del barrio como también los que tienen solares aledaños al barrio para que también se suman a este proyecto. Estoy contento porque la gente siempre está asistiendo, está viniendo, si usted puede ver ahorita, hay unas tomas que hizo, siempre vienen 10, 11, 12 personas, lo máximo que se mantiene, pero qué bonito sería que usted, padre de familia que me está mirando, que es habitante de este barrio y tiene sus hijos, usted no puede venir, pero puede mandar su hijo para que nos colabore. Este es un proyecto no a cargo de solo una, pocas personas o a cargo de un comité ejecutor, esto es de todos nosotros el barrio. Entonces, ¿por qué se está haciendo esto? Uno, para el mejoramiento, el embellecimiento de nuestro sector, de nuestro barrio y también pues que será una calle muy hermosa para poder salir a caminar donde usted y su familia lo van a poder llegar a caminar y va a ser una bendición poder caminar en lo seco y en la parte, verdad, pues más bonita de nuestro barrio. Vemos y hablábamos fuera de la entrevista, Jesús, que para ser una calle de un barrio es una calle que está quedando bastante amplia. Eso significa que los habitantes deben sentirse contentos porque van a tener una calle con suficiente espacio, incluso para que pueda transitar vehículos no solamente medianos, sino ya equipo pesado. Sí, fíjense que nosotros tenemos una medición aquí desde el inicio de la calle y nosotros tenemos aquí una de, o sea, la anchura de la calle, más bien es, podemos decir, más grande o ancha que lo de la calle principal. Aquí tenemos prácticamente dos vías para que dos volquetas se encuentren y puedan pasar. O sea, eso quiere decir que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo muy bonito, donde los vehículos van a circular con toda tranquilidad dentro de este barrio. Cerrando, Jesús, únicamente, pues seguir motivando a la población a que siga viniendo, que participe en este proyecto, que no criticar, sino más bien colaborar en esta actividad. Sí, es correcto, Naúm. Bueno, yo quiero dirigirme a ustedes una vez más, habitantes del barrio Venecer. Estamos enviando convocatorias para todos aquellos habitantes, pero usted no deje que le llegue una convocatoria. Usted siéntase dichoso de ser parte de este barrio y sobre todo creer que este proyecto no es mío, no es de X persona dentro del barrio. Esto es para mí. Hay gente que dice, ¿yo para qué voy a ir a trabajar allí si el pavimento pasa ahí arriba? Yo no lo voy a ocupar. Bueno, en mi calidad de persona, ustedes saben dónde vivo, dónde estoy trabajando. Yo no vivo cerca donde va a pasar mi pavimento, pero soy parte de este barrio y por lo cual me interesa el desarrollo de este barrio, como toda la comunidad de nuestro municipio, el Nisper. Jesús Alvarado, presidente del Comité Héctor del Proyecto del Barrio Venecer, hablando para Noticias, Nispera TV. ¡Gracias!